¡Caixo Bonon! ¿Qué tal? Hoy hablamos de curar el cáncer con Sayoa Domínguez, que es responsable del equipo de Oncomatrix. Es una empresa del Parque Tecnológico de Zamudio que está en la vanguardia de la investigación de medicamentos contra esta dolencia. Allí están trabajando en un fármaco para tumores invasivos, tumores que provocan metástasis y en tratamientos menos tóxicos que la habitual quimioterapia. O sea que algo muy esperanzador. Algunos ayudan. ¿Qué tal? Sí, Agonón. Bueno, os estáis centrando en cáncer de mama y de páncreas. ¿Por qué? Porque son los dos tumores que más muertes provocan hoy en día. El cáncer de mama por el número de pacientes que lo padecen, que en mujeres es el más común con diferencia, y el cáncer de páncreas, que no es tan común, pero es muy, muy agresivo, porque es muy resistente a quimioterapias. ¿Y tienen algo que ver estos dos cánceres? ¿Entre sí? Sí. O sea, porque como lo estáis haciendo juntos, conjuntamente, ¿o esto podría ser para todos los cánceres? Podría servir para diferentes tipos de tumor. Pero lo que sí que tienen en común el cáncer de mama y el de páncreas, y otros tipos de tumor también, es que en ambos casos, las células que rodean el tumor proliferan mucho. Se genera una capa de un estroma, es un material que está rodeando el tumor, que se hace muy denso, y tiene un papel muy importante en el desarrollo del tumor. Y esto ocurre tanto en el cáncer de mama, como en el de páncreas, y te digo, como en otros tipos de tumor también. O sea, que sería, el objetivo de este fármaco en el que estáis trabajando, sería el de reforzar este estroma, que rodea, es como una barrera, ¿no?, alrededor del tumor. Sí, efectivamente, el estroma y las células que lo componen, al final tienen una función que puede ayudar al tumor a continuar creciendo o evitar que el tumor siga creciendo, porque al final lo está rodeando y tanto físicamente, haciendo una barrera más fuerte, como a nivel de señalización entre las células, puede promover el crecimiento del tumor o puede evitarlo. Nosotros atacamos los tumores invasivos, en los que el estroma está activado de una manera que va a facilitar que el tumor invada, se salga de su núcleo donde ha empezado a crecer, se salga de allí y puede irse a otro órgano y generar una metástasis. Queremos corregir ese estroma para que no permita al tumor que siga creciendo. ¿Y en qué fase estáis? Pues estamos empezando, tenemos pruebas con el fármaco, tenemos pruebas en animales, en ratones, que es lo primero que se suele probar. Tenemos resultados bastante esperanzadores, pero la verdad es que sí que queda un camino largo hasta poder llegar a humanos y a poder llegar a que los pacientes se beneficien de estos tratamientos. ¿Y qué es bastante esperanzador en ratones? ¿De qué porcentaje estamos hablando de refuerzo de este estroma para que el tumor no se expanda? Pues vemos que el tratamiento ha conseguido evitar metástasis metástasis en un modelo de cáncer de mama. Bueno, eso es lo que hemos visto por ahora. Hemos visto que nuestro tratamiento ha evitado metástasis. Por ahora tenemos que seguir haciendo más experimentos para poder dar conclusiones sólidas. Pero bueno, parece que vamos por el buen camino, que el tema del estroma sí que es importante, tal y como se pensaba, y seguimos adelante. Y, claro, ¿esto habrá que probarlo en humanos también? ¿Para cuándo lo estáis previendo? No me atrevo a decirte una fecha, porque es muy complicado. Tenemos que seguir adelante con los ensayos en animales. Hay que estar muy seguros de la toxicidad que puede tener nuestro tratamiento, de tenemos que cerrar más los datos de eficacia y a lo mejor hasta dentro de un año o dos no podemos plantearnos hacer estudios en humanos todavía. ¿Y los estudios en humanos? Porque me imagino que, bueno, incluso aquí viéndonos tiene que haber gente que diga, o sea, desesperación total. ¿Hay gente que os llama para presentarse como candidato? Incluso a las pruebas. Sí que nos han llamado alguna vez, en alguna ocasión que hemos salido así en los medios, sí que nos han llamado, pero tenemos que decirles que nosotros por ahora no podemos ayudarles. Hay centros a nivel estatal que sí que se dedican a hacer ensayos clínicos y tienen acceso a medicamentos innovadores que ya han llegado a fases clínicas, que se llama cuando ya se empieza a probar en personas. Y, bueno, yo animo a toda la gente que, por desgracia, esté padeciendo un tumor, que se acerque a estos centros de referencia para participar en los estudios, porque va a venir fenomenal para la investigación y, con suerte, pues también les puede venir bien a ellos para su enfermedad. Claro, al final, bueno, pues los primeros que los prueban son las cobayas, ¿no? Sí. Los animales también, tenéis... Si no hubiera animales, no avanzaríamos en la investigación, porque, claro, esto también plantea serios dilemas, ¿no?, del trato que les damos a los animales. Sí, pero no es necesario un modelo animal porque es necesario probar antes de llegar a personas. A ver, hay que dejar claro que cuando se emplean animales para investigación, siempre se utilizan lo menos posible y se intenta que el animal sufra lo menos posible y se entere lo menos posible. Es muy fácil decirlo, pero es así. O sea, las compañías y los grupos que trabajan con animales tienen unas normas súper estrictas de cuidado de los animales. Si no se permite, por ejemplo, que un tumor crezca demasiado en un animal, se sacrifica antes. El sacrificio se hace, evidentemente, siempre sin dolor para el animal y se intenta hacerlo lo mejor posible dentro de que es imprescindible. O sea, necesitamos un modelo animal porque los modelos in vitro que se hacen simplemente con células no son suficientemente predictivos de lo que va a ocurrir en humanos. Me has hablado que en este medicamento que estáis probando también, bueno, pues queréis ver el nivel de toxicidad que tiene. ¿Qué nivel tiene o crees que va a tener? Porque claro, siempre que pensamos en tratamientos del cáncer pensamos en algo terrible que te deja hecho polvo con todos los efectos secundarios que tiene la quimio, por ejemplo. Bueno, el plan de los fármacos que generan Comatrix, que son fármacos biológicos, ¿y esto qué quiere decir? Es decir, que están dirigidos específicamente al tumor. La idea es que no se dispersen por el cuerpo como puede ocurrir con las quimioterapias que se usan hoy en día, que al final atacan todas las células que en el cuerpo humano se están dividiendo. El pelo, el sistema inmunitario, el tumor... Entonces tienen muchos efectos secundarios. Las terapias que desarrolla Comatrix se dirigen específicamente a algo que solo está en el tumor, que no está en el resto del cuerpo humano. Entonces, en principio, solo atacarían el tumor. Es la parte buena que tienen estas terapias, que son muy específicas y disminuyen los efectos secundarios. De todas maneras, durante el desarrollo siempre hay que verificar, evidentemente, a nivel de toxicidad. No puedes dar por hecho que no va a ser tóxico. Hay que probarlo primero en animales, en varias especies, antes de llegar a humanos. Claro, porque, o sea, tóxico por mucho... ¿Qué has dicho? Que es biológico. Biológico, sí. No es químico. Digamos, es... Pero siempre que estamos metiendo algo externo... Claro, al final siempre es algo externo que te puede generar un efecto que no esperas. Una respuesta inmune tipo alérgica, por ejemplo. Esto todo hay que conocerlo antes de llevarlo a humanos. Hay que tenerlo muy, muy controlado. Y que todavía no lo sabéis. Y todavía no es muy pronto. Este tratamiento para tumores invasivos, ¿sería entonces complementario o sustituiría a la quimioterapia habitual? Por ahora, nuestro plan es que sea complementario. Como te contaba antes, la quimioterapia actual lo que ataca es las células tumorales, porque son las que están creciendo. Sin embargo, el fármaco de Oncomatrix va a atacar no el tumor en sí mismo, sino las células que lo rodean. Esas células que están, por ejemplo, generando una barrera tan densa que no permiten a la quimioterapia llegar al tumor. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en cáncer de páncreas, que tiene un estroma muy, muy denso alrededor del tumor, que aparte de que le ayude a crecer, además no deja que la quimio llegue al tumor. Por eso el cáncer de páncreas es tan agresivo y tan mortífero, porque es muy resistente a las terapias. El fármaco de Oncomatrix atacará ese estroma que rodea al tumor, esas células, de manera que abrirá huecos para que la quimioterapia pueda llegar al tumor. Y al mismo tiempo reforzarse para no dejar salir al tumor. Eso sería una doble vía. Esas células que rodean el tumor y que están ayudando también al tumor a crecer, las pararíamos y diríamos, no, ya no lo ayudes al tumor a crecer, déjalo que se quede como está para que lo podamos operar y además permites que la quimioterapia acceda al tumor. Es un doble mecanismo, pero por ahora sería de ayudar a la quimioterapia a hacer efecto y ayudar a controlar el crecimiento tumoral. Por ahora nuestro objetivo no es curar el cáncer, ala, lo curo. Vamos pasito a pasito, por ahora vamos a controlar el crecimiento, que el cáncer no mate a tanta gente como lo hace hoy en día, porque los tumores que matan hoy en día son los tumores que son invasivos, los tumores que se salen del órgano donde se han empezado a generar, entonces ya no se pueden operar y además genera metástasis. Una vez que controlamos el crecimiento del tumor, la mortalidad se reduce muchísimo y es mucho más fácil de operar y la supervivencia mejora infinitamente. O sea que no estaría nada mal hacer, por ejemplo, del cáncer una enfermedad crónica. Eso es, eso es, sí, una enfermedad crónica que se puede controlar, que se puede tratar. Bueno, un tumor localizado, una vez que se extrae, si se extrae limpiamente, en principio no tiene por qué volver a ocurrir otro desarrollo de tumor en el mismo órgano, podría curarse. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a controlarlo y ayudar a curarlo. Bueno, vinculado a esto, ya habéis desarrollado un test de diagnóstico precoz de cáncer de mama invasivo. Sí, sí, tenemos un kit que se llama DMTX Breast Scan, una palabra en inglés para que llegue a todo el mundo, que lo que hace es, a través de una proteína que está en estas células del estroma que te he estado comentando todo el rato, solamente está cuando ese tumor es invasivo o se está preparando para invadir. O sea, esto nos refleja perfectamente el papel que tienen estas células del estroma en la invasión del tumor y en el desarrollo de metástasis. Entonces detectamos una proteína que está ahí cuando el estroma está activado para facilitar la invasión del tumor. ¿Esto ya se está comercializando en diversos puntos? ¿Aquí también, en Euskadi, en Osaquidecha? Sí, nosotros ya lo estamos comercializando como oncomatriz a nivel internacional y aquí en Osaquidecha los médicos ya lo conocen y además van a poder tener acceso al kit, sino es ahora, dentro de muy poco, porque ya estamos terminando de cerrar acuerdos con su distribuidor habitual y entonces van a poder utilizarlo siempre que ellos consideren que tienen una duda en un diagnóstico que no están seguros. Ellos conocen el kit y además van a tener acceso a él. Podemos estar tranquilos de que el patólogo tiene todas las herramientas posibles y las va a utilizar porque además los patólogos son muy profesionales y tienen mucho cuidado a la hora de diagnosticar. Claro, porque es que con esto estaríamos evitando... ¿Qué nivel de fiabilidad tiene este test? El kit de diagnóstico, pues más de un 95% de fiabilidad. Es superior en las pruebas que hemos hecho a los sistemas actuales de diagnóstico de invasividad de cáncer de mama, porque hoy en día, por la limitación que tiene la técnica en sí, sobre todo la técnica de muestreo, porque cuando te hacen una biopsia de mama te sacan un trocito de tejido muy pequeñito, claro, para saber si tienes cáncer o no lo tienes. Y muchas veces el tumor no se ve enter en ese trocito tan pequeño de muestra que cogen. Entonces a veces es imposible que el patólogo vea si el tumor está invadiendo o no está invadiendo utilizando las técnicas actuales. Entonces hay un 25% de los tumores que se diagnostican como localizados que luego cuando te los operan y te quitan el tumor y ya lo ven entero, ven que había invadido. Entonces hay muchas veces que se tiene que volver a operar o hay dependiendo del centro que a lo mejor, aunque te vean un tumor que es localizado, por si acaso te lo tratan como si fuera invasivo porque saben que hay un riesgo a no haber diagnosticado bien. El kit de Oncomatrix lo que permite es, en estas muestras de tejido pequeñitas, que como te decía, como no marca el tumor, sino que marca lo que está alrededor, aunque tú no veas el tumor entero, si ves que nuestro marcador está, puedes saber si ese tumor es invasivo o no y a partir de ahí planear desde el primer momento, desde que te hacen la biopsia, un tratamiento adecuado. De manera que ni te van a dar un tratamiento demasiado agresivo ni te van a hacer una operación pequeñita que luego tengan que repetir. El estroma, entonces, es como la madre del cordero en estos momentos, ¿no?, a investigar. Sí, a ver, es una teoría bastante nueva. Hasta ahora todas las estrategias de diagnóstico y terapia de cáncer se centraban en las células tumorales, porque también es al final lo más intuitivo, es lo que está funcionando mal, pero hay unas investigaciones bastante nuevas, bueno, nuevas te digo, los últimos 10 años, porque en ciencia va todo despacito, que han visto la importancia de este estroma, la importancia, el papel que tienen estas células en señalización, bueno, todo lo que te estaba comentando antes. Y es una aproximación nueva, pero bastante esperanzadora y además los resultados que se van obteniendo se ven que efectivamente tiene una importancia que antes no se le daba y que hay que empezar a dársela y es una nueva estrategia para combatir el cáncer y ya tenemos dos caminos que se juntarán, reforzar la estrategia tradicional de atacar las células tumorales, entonces con esto pues aumentaremos las posibilidades de controlar los tumores y de curar el cáncer al final. Tú trabajas en Oncomatrix, es una empresa que está en el Parque Tecnológico de Zamudio. Sí. ¿Cuántas personas estáis ahí? Pues estamos ahí 12 personas, somos un equipo pequeñito, pero lo que sí hacemos es, para todos los proyectos, colaboramos tanto con centros de investigación, universidades, hospitales, a nivel internacional, donde vamos buscando los expertos en cada tema para trabajar con ellos, al final generamos un equipo humano con mucha experiencia y con gente experta en cada parte del trabajo y así estamos colaborando, pues aquí a nivel nacional, pues con el Hospital Marques de Valdecilla, con la Universidad Ciel Hospital de Oviedo, estamos a nivel europeo, estamos trabajando con la Universidad de Stuttgart, estamos trabajando con la Universidad de Torino, con la de Bolonia, ¿y la UPV? en Estados Unidos. Pues con la UPV no. ¿Y eso? Qué raro, ¿no? Sí, pues al final buscamos mucho apoyo a nivel europeo, porque esto te facilita conseguir subvenciones europeas, que necesitamos subvenciones como el comer, os podéis imaginar, y entonces te piden siempre que sea un equipo internacional, entonces nos obliga un poco en ese sentido y luego también lo que hemos hecho, pues hemos ido a buscar expertos en materias muy concretas y bueno, pues casualidades de la vida, pues los hemos encontrado fuera, pero bueno, por nada en concreto. Y entonces este trabajo, el que articuláis con otras universidades, luego dais con una terapia en concreto y os ponéis a comercializar los medicamentos. Bueno, por ahora nos ponemos a desarrollarlos. Ya, pero ¿y cuándo se comercializa? O sea, ¿solamente gana la empresa o también la universidad? No, a ver, se llegan a acuerdos de, pues oye, esto cuando salga, ¿cómo lo vamos a repartir? Pues siempre hay acuerdos a nivel económico de royalties, con la universidad, con el centro tecnológico, esta parte para mí, esta parte para ti, la propiedad intelectual también se reparte. Si o sea, se llegan a acuerdos donde todo el mundo gana. O sea, ya tú tienes 32 años. Sí. O sea, que llevas toda tu vida laboral aquí en Oncomatrix. No, porque Oncomatrix empezó en 2010. Entonces, prácticamente desde que empecé Oncomatrix sí que estoy allí, pero bueno, son tres años y pico, cuatro años lo que llevo. Antes estuve en otra empresa también del parque tecnológico que se llama Proteómica, que era antes grupo progénica. También yo me dedicaba a hacer X de diagnóstico para cáncer. Entonces un poco he seguido, he evolucionado un poco en Oncomatrix, pero sí vamos desde que acabé la carrera haciendo lo mismo. Y bueno, según tu ficha personal, vamos a ir analizándolo ya, uno, tu sueño es acabar con el cáncer. Sí, claro. ¿Y cuánto falta para esto? Pues no lo sé. Yo no sé si se podrá conseguir así de claramente... Hemos curado el cáncer, pero es lo que te comentaba antes. Mientras consigamos que el cáncer sea una enfermedad crónica o al menos una enfermedad que tenga un tratamiento y que deje de matar a gente, yo con eso me conformo. Vamos. ¿Y para esto qué hace falta? ¿Que se apueste mucho por la investigación? O sea, más que ahora. Sí, todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda, porque las investigaciones, no solamente para la cura del cáncer, para todo, todas las investigaciones científicas son un camino largo, son un camino de muchas vueltas atrás, porque al final la mayoría no consiguen los resultados que se quiere. Así es la ciencia. Y entonces son siempre resultados y beneficios a muy largo plazo. Y además son procesos muy caros, porque hace falta material que es muy caro, aparataje que es muy caro, equipos con gente formada que son caros, muestras biológicas que son difíciles de conseguir, hace falta apostar, y tener paciencia para que dé sus frutos. Una empresa como Uncomatrix, ¿de dónde se financia? O sea, has hablado de financiación pública europea, pero no sé si tenéis accionistas privados, ¿cómo funcionáis? Sí, pues una empresa como la nuestra, intentamos tirar a ver, nosotros ya te digo que surgimos en 2010, así que somos una empresa que ha nacido en plena crisis, así que no la hemos notado la crisis, porque ya nacíamos acompañados por ella. Sí que hemos conseguido, por suerte, subvenciones por parte del gobierno vasco, tenemos algún préstamo también del ministerio, pero no es suficiente, siempre hace falta inversión privada, y sobre todo lo que hace falta es que consigamos desarrollar un producto, que lo podamos vender, y que podamos autofinanciarnos, porque no podemos vivir siempre de subvenciones, y además que las subvenciones no te llegan para hacer toda la investigación y todo lo que es necesario, hace falta esa inversión privada, y sobre todo conseguir comercializar algo. O sea que tenéis que estar con una presión terrible trabajando, ¿no? Sí, hay que ser muy conscientes de los gastos, hay que optimizar siempre mucho, no se pueden hacer experimentos a lo loco, tiene que estar todo muy bien planeado, y siempre dentro de la subvención, bueno, siempre buscando la forma, somos unos supervivientes. Porque claro, cuando se habla de mucho dinero, que son investigaciones muy costosas, ¿de cuánto dinero estamos hablando? No sé si nos podrías dar alguna cifra orientativa. Pues no me atrevo mucho, porque no me quiero pillar los dedos, yo soy investigadora, y el tema del dinero lo controlo justo, a veces es mejor no saberlo. Pero sí, pero bueno, estamos hablando de un nivel de terminar una investigación de un fármaco contra el cáncer, millones de euros, pero bueno, ya no te cuento las fases clínicas, que es lo que comentábamos antes de cuando se llega a probar en personas, en pacientes, eso es muchísimo más caro todavía, y millones de euros, millones de euros, ahí vamos a dejarlo ahí. ¿Sabemos de dónde viene el cáncer? Sí, se conoce, a ver, el cáncer sigue siendo una enfermedad muy desconocida, por eso todavía no hemos conseguido combatirlo al 100%, pero sí que se sabe que es una célula de un órgano de nuestro organismo, o sea, todos los órganos de nuestro organismo están formados por células, cada célula, que es una bolita viva, digamos, que se alimenta, se sobrevive, y se reproduce y muere, todos nuestros órganos están formados por células, hay grupos de células que están especializados en las diferentes funciones que necesita cada órgano, pues hay unas células que forman una glándula y entonces secretan enzimas biliares, por ejemplo, para la digestión, hay otras células que están especializadas en generar vasos sanguíneos, y entonces pues hacen las venas, las arterias y todo el transporte de alimentos y de todo lo que necesitan sus compañeras, células que hacen otras cosas, hay células de la matriz extracelular, como te decía, que se dedican a generar esta matriz de fibras y a regular su solidez, su plasticidad, gracias. Cada célula está especializada en algo, eso es una célula. ¿Qué pasa cuando una de estas células se vuelve loca, digamos, se pone enferma y deja de controlar su crecimiento? Normalmente las células sanas crecen cuando hace falta y cuando se pegan con la célula de alao se dan cuenta que tienen que dejar de crecer. Eso es una regulación interna que tienen las células sanas. ¿Qué ocurre en el cáncer? Pues que una de estas células pierde el control y se pone a crecer, a lo loco, se pone a crecer, a crecer, a crecer, le da igual pegarse con la célula de alao y entonces hace un tumor que es lo que todos conocemos o intuimos que es como una pelota de células creciendo dentro de un órgano. ¿Es como una pelota? O sea, ¿tú los has visto? Sí, es como una pelota. Sí, más o menos amorfa, puede ser, pero sí, como una pelota de células, pum, 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 va creciendo, va creciendo dentro del órgano. Bueno, eso es el primer paso del cáncer, pero solamente una pelota de células no puede seguir creciendo. Siempre tiene que ayudarse de las células que lo rodean, que es lo que hemos estado comentando, de la importancia del estroma y de las células que rodean el tumor. ¿Qué hace la célula del tumor cuando está creciendo? O el conjunto de las células del tumor tiene que mandar señales a las células de alrededor para decirles, oye, necesito oxígeno y necesito alimento, porque si no, no me llega, no tengo vascularización que me alimente para poder seguir creciendo. Si convencen a las células de alaupa que les hagan vasos sanguíneos, pues más crecerá el tumor. Otro segundo paso, que es lo que decíamos de la metástasis, es que además de perder la capacidad de crecer sin control, ganan las células del tumor la capacidad de separarse de esta pelota y marchar. Se marchan del órgano donde se han originado, pueden llegar a la sangre, vasos linfáticos, y son capaces de sobrevivir aunque no estén pegadas a sus hermanitas células. Y todo esto, claro, no sabemos por qué pasa todo esto. Porque hay gente que dice que es más importante de lo que pensamos, pues disgustos que hayamos podido recibir en la vida, o el componente psicológico que es muy importante. ¿Tú qué dices? Bueno, el origen de esta pérdida de control es siempre un origen genético. Siempre hay un gen que al dividirse la célula se copia mal y por mala suerte genera una disfunción en la célula que le permite crecer. Pero en un organismo normal, cuando una célula se vuelve loca, el organismo tiene estrategias para atacarla, matarla y que no siga adelante con el desarrollo tumoral. Está el sistema inmunitario, están las células del estroma, está el no darle de comer, a esa célula. Lo que me comentabas de con los disgustos y con... Claro, ahí nuestro organismo está más débil, el sistema inmunitario está menos activo, digamos. Entonces, sí que hay tumores que se llaman oportunistas, como las infecciones que coge la gente cuando está floja, que es porque su sistema inmunitario ha decaído y entonces ahí aprovecha a crecer no sé qué bacteria o no sé qué hongo. Pues con el tumor puede ocurrir lo mismo. Que si anímicamente no estamos fuertes, nuestro sistema inmunitario está deprimido y entonces no ataca a las células que quieren iniciar un tumor y permiten que lo inicien y que lo continúen. He leído, preparando esta entrevista, que un británico en una universidad británica creó un test para adelantarse al cáncer de mama. ¿Podríamos hacernos o llegar a hacernos, por ejemplo, meternos en un escáner y que nos dijeran pues mira, justamente dentro de un par de años tú puedes generar esto, esto y esto? bueno, hay varios test, por ejemplo, hace poco se hizo Angelina Jolie esta operación porque le habían hecho un test, etcétera. Estos son, claro, ya te decía que hay un componente genético siempre en el desarrollo tumoral. Entonces, puede ser una mutación genética que ha tenido esa célula en tu mama o bueno, en el órgano que sea o puede ser que tú genéticamente tengas una predisposición a generar un tumor en algún momento de tu vida. Entonces, sí que hay unos testes genéticos que detectan que oye, si tú tienes este gen mutado es muy probable que dentro de unos años desarrolles un tumor. Sí que existe. O sea, se están dando pasos rápidos para poder llegar justamente a que se nos haga como una detección pero previa al cáncer. Sí, a ver, esas herramientas están. Ya te digo, mira Angelina Jolie y otras mujeres que se lo hacen. sí que es una prueba que se hace lo que pasa que no se lo hacen a todo el mundo, claro, porque tú cuando tienes una predisposición genética esto implica que seguro tu ama, tu mamá, tu tía han tenido cáncer de mama entonces a esa gente de riesgo sí que se le hacen estas pruebas lo que pasa que si tú no tienes antecedentes familiares pues seguramente no tienes esa mutación. Ya, pero y sin riesgo porque justamente lo que pretendemos es no morirnos nunca más o menos. sí, no sé si estamos llegando o estamos dirigiéndonos hacia un punto en el que pues nos van a nos pueden detectar cosas antes de que de que se produzcan. Yo te digo, a nivel genético ya hay testes que ven esa, pero claro, esa predisposición no es 100% vas a tener la enfermedad entonces la aplicación de esos testes puede ser muy puede, podemos tener como muchas ganas de saber, yo quiero saber, yo quiero saber y voy a tener un ataque al corazón y la predisposición es predisposición no es 100% vas a tener entonces hay que tener mucho cuidado porque viviríamos asustados todos tendremos una predisposición genética a alguna enfermedad coronaria a cáncer a colesterol a... tenemos ya herramientas sobre todo lo importante es el diagnóstico precoz o sea, cuando empieza a ocurrir entonces a verlo porque si no a veces no se puede hacer nada que cómo te opero para que no tengas un ataque al corazón no te voy a hacer un trasplante de corazón con 12 años porque tienes claro, hay que tener mucho cuidado con esas herramientas predictivas que son muy útiles pero no se pueden utilizar para siempre para todo el mundo y acatar acatar los resultados que dan lo que es importante es el diagnóstico precoz cuando se puede tratar una enfermedad y cuando se puede evitar que sea peligrosa ahí detectarla eso sí que es lo importante ¿te parece buena las edades que se están utilizando ahora para empezar ya a hacer mamografías? son como 40 años sí, porque al final estas edades se basan en estadísticas ¿a qué edad el riesgo de padecer cáncer de mama es superior al X%? pues se hace una estadística que además se va actualizando por eso a veces se cambian las edades se va actualizando se va sopesando cuántos tumores se van detectando hasta esta edad cuántos tumores merece la pena detectarlos a lo mejor antes o si los detectas dos años más tarde no pasa nada esto se hace siempre estadísticas que se van además renovando y en base a estas estadísticas se establecen esas edades de corte y son las o sea nos tenemos que fiar de la edad de corte que nos pone el médico y tenemos que estar tranquilas de que de que los sistemas de salud están ahí para cuidarnos para vigilarnos y que y que nos van a detectar cualquier cosa que tengamos pronto y nos lo van a solucionar Sayua bueno hemos estado antes hablando de de dinero de financiación de proyectos de investigación tú recomendarías a personas que se quieran dedicar a la investigación que en este momento o estén estudiando o que no tengan trabajo a que se queden aquí o que se marchen más bien tal y como están las cosas bueno a ver depende un poco del plan de vida que tenga cada uno en Euskal Herria se hace muy buena ciencia y además hay se hace inversión en ciencias se ha apuestado desde siempre por la innovación y por la investigación y el desarrollo la verdad que ahora a lo mejor hay un poco menos oportunidades que hace unos años y unas pocas menos de las que habrá dentro de unos años pues porque hay menos dinero pero yo creo que si alguien no se quiere ir puede encontrar aquí su lugar y lo mismo si a alguien le apetece irse irse fuera yo por ejemplo no nunca me fui yo pude arreglarme aquí y ya os digo que aquí se hace un trabajo muy bueno y a nivel mundial está reconocido el trabajo que se hace en Euskadi hay empresas muy pioneras aquí pero irte es una experiencia que te va a enriquecer a nivel personal y también a nivel científico porque vas a ver otras cosas vas a relacionarte con gente de otros países es muy enriquecedor entonces yo sí que animo a la gente que tenga esa inquietud y además si aquí no estás encontrando nada ir fuera pero luego volver a Euskadi porque necesitamos seguir adelante desarrollando ciencia en Euskadi y mantener ese nivel que tenemos y mejorarlo si cabe bueno son las instituciones también se tienen que hacer cargo de mantenerlo porque hace falta un compromiso por parte de todos sí, sí, claro bueno una de tus o manía pecado confesable es el orden ¿hace falta ser ordenada para concluir con éxito una investigación? sí pues sí sí es bastante importante porque manejas mucha información manejas muchos resultados muchos experimentos y hace falta tenerlo muy claro tenerlo bien clasificado esto de lo hago y la semana que viene seguro que me acuerdo es mentira tienes que tenerlo siempre todo muy bien apuntado muy bien clasificado para poder luego sacar conclusiones o sea que de ahí la manía y el cargo que llevas ¿no? que eres responsable de equipo sí, bueno algo tendrá que ver no lo sé bueno Negú Ayondaeta ¿por qué has escogido esta canción para despedirnos a Yoa? pues porque me da muy buen rollito es una canción muy alegre es como muy esperanzadora Neguayanda Ta Pegusquia Urtengoda Viene el Sol Mejores Tiempos me gusta me gusta también visía de sacar tu coda esperemos bueno aquí estáis trabajando en ello en la lucha contra el cáncer gracias a Yoa a vosotros por llamarnos y bueno y que nos saquéis rápido estos resultados a ver, a ver gracias a vosotros también por estar ahí nos vemos mañana con otros asuntos agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!